Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en Legendary Heroes Revoluto en un juego de Naruto 2023 Como siempre en la descripción del vídeo voy a dejar el descarajo en mis redes sociales, código, grupo, whatsapp, mi canal de Twitch Cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica o constructiva, bienvenidos a la caja de comentarios de YouTube Siempre que no estés streameando o grabando, les prometo que les voy a responder Y también, si les gusta este tipo de contenidos, simplemente me quiera dar una mano para que mi canal crezca un poquito más, por favor, sin mucha molestia Dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta, lo más importante siempre va a ser tu comentario Y tú me gusta, ya que eso a mí me permite literalmente llegar a más personas, ¿verdad? Ya sea para traer este juego, para YouTube, Twitch o nuestro grupo de whatsapp, bien También, de toda la lista de reproducción que hay en el canal, que son varias La de este juego se llama Legendary Heroes Revoluto como título Y vas a encontrar video review de personajes, tutoriales, reacción de cuentas de nuestros suscriptores de nuestro canal Los gameplays siempre mostrando el progreso de mi cuenta Y te digo si el evento vale la pena o no, cosas así, ¿verdad? Y también si me ven hablando con alguien, recuerden que suelo streamear y grabar al mismo tiempo, ¿ok? Para que lo tengan presente Bueno, recuerden que este evento, si no tienen aproximadamente 28k de oro, no participen Seguimos con el resto Sigamos nomás, eso, y recuerden que es importante llegar a los 100 puntos Y para lograr eso, ¿verdad? Tenemos que jugar simplemente y hacer todas las cositas del día Estamos top 7, yo qué sé, vamos a intentar, a ver si podemos pasar de este Calculo que no, pero bueno, vamos a probar Yo este día 20 experimentos para conseguir la ring, muy buen personaje Cuando la consigas, subirle todo lo que puedas que no te vas a arrepentir Cuando la tengas 5 estrellas y le abras aunque seas 2 puertas Si la abrís más, mejor, pero cuando le abras 2 puertas ya queda exageradamente rota, ¿no? Rotísima, creo Calculo que a este no le vamos a ganar ninguna pelea Este tipo está bastante pro, la verdad, ¿eh? Muy buena formación, la verdad Bien, sigamos nomás No importa, la idea, gente, es atacar las 5 veces gratis del día Para conseguir el punto de talento, ¿verdad? Para eso mismo Acá había salido tercero yo ayer Pero hoy no tuve esa suerte, ¿no? Hoy no salimos terceros En este torneo, no sé cómo, pero había logrado un tercer lugar, la verdad Hoy no sé Si quedamos en alguna posición, la verdad, no lo sé Parece que hoy salimos bastante mal, ¿no? 60 Bah, no sé Calculo que mi formación era mala o no sé qué onda ¿Qué habrá pasado? A ver ¿Qué habrá pasado? No lo sé ¿Cómo quedé tan mal? Pasé del tercero ayer a 60 hoy La verdad, no sé cómo funciona este juego ¿El Blade le puedes ganar? Sí, a veces le gano a Blade Que, por cierto, es uno de las ballenas de mi servidor Sí, Daka, las puertas de las combo car Siempre y cuando puedas activarle una Son bastante rotas, la verdad Pero si te soy sincero Eso aplica para todos Las puertas aplican para los ninjas normales Para los ninjas tops Y para las combo car Los deja exageradamente rotos, ¿verdad? A todos le aplica lo mismo, ¿verdad? A Blade a veces le gano Pero es muy complicado El tema es que Blade tiene más velocidad que yo Ahí está el problema también Bueno, vamos al clan Recuerden con sus secundarios también donar acá Y autodonarse fragmentos Para... Tenemos, por ejemplo, más oportunidades de la ruleta Y cosas así, ¿no? Acá yo, por ejemplo, me autodono también Tiene que ser tu mismo clan y tu mismo servidor, ¿no? Obviamente Acá ya me quedé sin fragmentos de Yisui Así que me estoy pasando Fragmentos de... ¿Cómo se dice? De Yisui ya no tengo más en la secundaria Así que me estoy pasando fragmentos de este obito, ¿no? Tengo un par de esos Y después me voy a pasar al Sasuke Del Sasuke no sé cuánto Se llama, que también es ninja top, ¿no? De esos tengo 140 y algo en la secundaria, ¿no? O sea, tengo bastante Del Sasuke Sasuke Rinnegan, creo que es Bueno, cuatro cabezas de Kakashi un más Sería lo bueno acá Aunque tampoco te creas que esto vale la pena tanto, ¿eh? Lo de las cajas de Kakashi no son la gran cosa De momento no quiero cambiar la disposición Porque me gusta así a mí De momento no Más o menos así es como a mí me gusta Mi formación Y no me ha dado tan malos resultados Tampoco, pero bueno Si lo decís por arena Para intentar Ganarle a los otros Igual Puede ser que ahí tengas razón Pero bueno Yo qué sé Yo para acelerar un poco el gameplay No intento Tocar muchas cosas, sinceramente No está mal a veces cambiar de posición Pero tenés que tener Los personajes que aguanten más adelante Obviamente Y los personajes que hacen más DPS Intentar meterlos atrás, ¿no? A menos que el enemigo Se enfoque con ninjas De los que pegan atrás Y entonces tus personajes que hacen mucho daño Meterlos adelante Eso depende de la formación del enemigo Qué es lo que tiene reclutado Y cómo está posicionado ¿Verdad? Por darles un ejemplo A ver El Minato John, por ejemplo ¿Verdad? El Minato John Es atacarlos de atrás, ¿verdad? Entonces Si el mayor DPS que tiene el enemigo Es el Minato John Lo que tenés que hacer Tus personajes de DPS Meterlos adelante Por más que no tanqueen mucho ¿Verdad? Más o menos Para que se entienda, ¿no? No todos los personajes pegan atrás Algunos pegan adelante Etcétera, ¿no? Algunos pegan en columna Etcétera, ¿no? Eso depende de los personajes, ¿no? Y de la formación del enemigo También Acá simplemente random Con la secundaria Sí me autoyubo Pero acá En mi principal Simplemente random, ¿no? Bien Recuerden esto de Activity Gente Completando todo lo de juego Simplemente lo van a completar Muy fácil esto, ¿no? Sí, yo hago lo mismo Exacto, exacto Bien Sigamos gastando la arena Bueno, ya que dijeron Si le ganamos a Blade ¿Por qué no vamos a probar con Blade? A ver Igual a Shadow Kill No le ganamos Así que bueno Capaz que una de esas Le ganamos a Blade ahí De suerte Porque puede ser que le ganamos De suerte también El tipo lo que pasa Tiene más velocidad que yo Ese es mi problema Yo creo que si tuviera Más velocidad que él Yo creo que le gano O más fácil O por lo menos le gano Pero como me saca Mucha diferencia de Speed 5900 de Speed Me saca Para que ustedes vean Tiene todo fulleado El tipo ese Tiene todos los personajes Y todo fulleado Es muy complicado Ganar alguna pelea La verdad Sinceramente es muy complicado Bueno, vamos a comprar Dos veces también Como siempre Acá el más barato También simplemente Por la de Eli Quest ¿Verdad? Ahí está Intentemos hacer Todas las de Eli Quest Que podamos Lo más rápido posible Como siempre Vamos a reclick Tiramos el gratis Lo mejor siempre Para canjear tus puntos Acá es El Minato O Neshi Pero sin duda Entre esos dos Lo mejor es Neshi ¿Verdad? Neshi y Guerra Ninja ¿No? Bajo mi punto de vista Al menos es Por lejos mejor Que el Minato El Minato El Minato Perdón Al inicio Es buenísimo Pero se queda Se queda muy corto Después Cuando todos mejoramos Y subimos nuestro Neshi Y aguanta más El Minato No pega nada Pero Neshi Siempre sigue pegando duro Y ahí está la diferencia Aparte que Neshi Aguanta más también Ahí está La enorme diferencia Bien No sé por qué A veces no me compra Pero ahí está Perfecto Sigamos completando Todas las Delicuets Que podamos Bien Debería gastar La Stamina Primero Ahora que lo pienso Debería 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 Vamos a gastar Acá un par A ver A juntar esto En algún momento Hacerle el Advance ¿Verdad? Bien La tienda secreta Mucha gente Esquipea eso No sé por qué Pero conseguís recursos Ahí Yo no lo esquipearía Si fuera ustedes La verdad Depende de ustedes Si lo quieren hacer o no Yo no lo esquipearía Vamos a hacer un por 10 Acá Necesito hacer Elite Lo que pasa también ¿Cuántas Stamina tengo? 2.500 Vamos a Equipamiento Acá un Weapon A ver Bien Acá Yo necesito 12 de estos Bueno Está bien Vamos a juntar 12 ¿Cada cuánto se puede sacar La tienda secreta? Tenés que esperar Que expire la tienda secreta Y gastar Stamina Y volver a sacarla Si no me equivoco Es así de acá Porque dura 60 minutos Desaparece Y lo volvés a intentar Sacar la tienda secreta Otra vez 3 veces al día Ok Pero para que te aparezca otra Si no me equivoco Tenés que esperar Que pasen los 60 minutos Si no me equivoco Bien Me faltó el tema de niveles ¿No? Busquemos algunos Medio bajitos Ya está ahí Esta Sakura Bueno Máximo son 3 veces Al día que sale En el día Gracias por el dato Aria Todo sema Está Bien ahí De acá Te salió Nice Me faltó subir Habilidades ¿Verdad? A ver Vamos a dar un vistazo Vamos a subir este de acá A ver Es tan caro Que se me va a ir mucho río Con esto Pero bueno No pasa nada Igual vale la pena Para que mi combo car Aguante y pegue un poco más Está bien Bien Seguimos Esto va tomando forma Y esto también ¿Verdad? ¿Qué nos falta acá? La arena Y lo de río ¿No? Río de Drawn No sé cuánto Vamos por ahí entonces Bien Este ya está Y me faltó El de arena Bueno Yo creo que ya caducó El tiempo Por suerte El cooldown Es bastante bajo ¿Verdad? En mi caso Al menos Bien No ganamos ninguna pelea No pasa nada Tampoco hay ninguna diferencia Entre top 6 7 8 No hay ninguna diferencia La verdad Simplemente Ego La verdad Porque es la verdad Simplemente es ego ¿Verdad? Porque es la verdad No se hagan ¿Cómo se dice? Iba a decir una palabra Pero capaz que la toman feo Pero no No se No se estresen Con la arena Gente Lleguen hasta donde puedan Porque con el tiempo Van a aparecer ballenas O gente que tiene mucha suerte En su cuenta Y saca buenos personajes Y van a bajar Les guste o no ¿No? A menos que bueno Ustedes metan dinero en el juego Ya ahí es un tema aparte ¿Verdad? Es un tema aparte Eso yo Ahí no te discuto Ahí es tema tuyo ¿Verdad? Que es lo que quieras hacer Cada quien Sabe lo que hace ¿No? Bien Llegamos a los 80 puntos Perfecto Bien 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 Y las de la escuela Terminamos todas A menos las que podíamos terminar Porque lo de Waisetsu Tenemos que esperar Que el primer evento De nueve colas Y recién ahí Nos permite Atacar en Waisetsu Uh Me dio hipo ahí Perdón Bien Seguimos Vamos para acá Y Vamos a ver si podemos abrir algo Que hayamos Que juntemos a diario Como siempre De torneos Clan Activity Torneos Hola Nico Muchas gracias Por pasarte por el stream Knightel Que es de 29 colas Waisetsu ¿No? Me faltan 15 Debris Para subir Al Al Kursaske A 4 estrellas Yo sinceramente Prefiero guardarme Esos Debris Para un ninja Que no vayas A cambiar Como el Killer Bish Churiki El Lobito Enrage La ring No sé Asuma Reanimado Esos 15 Prefiero para ellos Que para Esos Clases de Ninja Que los vas A cambiar La verdad Yo que vos Me espero Me refrié Me refrié Fuck Nico Que perro Con todas las puertas Abiertas De un top Bien ahí Nico Bien ahí Yo pensé que solamente Le había abierto Dos puertas Pero si le abrió Todas Genial Pensé que le habías Abierto solo Dos puertas Bueno Yo digo solo Como si fuera fácil Pero en un ninja top En un ninja top Abrirle dos puertas Es re complicado Literal Es re complicado O sea No es changa Es un gran logro La verdad Maldito refrié Boludo Perdón gente Pero ando en medio Resfriado Yo creo que había Abierto dos puertas Si no me equivoco Pero es bastante Complicado En un ninja top Abrirle dos puertas Sinceramente Es bastante complicado Bien Seguimos Que más podemos hacer Clan Ya está todo ¿No? Trilla está todo Solamente nos queda Ninja Skull Bueno vamos para ahí Entonces Los poderosos Mudras O las dudas Revisar que si hay Algún buen color Lo cual no hay Ok Perfecto Vamos en el último Porque de este Estoy de año luz Para poder llegar Así que vamos con este Bien Todo esto ya está Vamos Team Spirit Recuerden que Pensando por nivel 21 Y es cada 20 niveles Los objetivos de nivel Que es 21 41 Cuando cumples Esos requisitos Niveles Baja nivel 1 Nivel bajo Pero Los atributos Y el speed Se mantienen Lo más importante Es el speed El tema de los atributos Es importante Los ninjas De tu formación principal O de torneo ¿Verdad? Por eso las cajas De comida Son para ellos En nivel bajo Aparte En nivel 1 En nivel bajo No piden menos comida Entonces es más fácil Subirles De nivel ¿Verdad? Vamos a terminar De darles de comer A los chicos Y seguimos Por otra cosita ¿Verdad? Lo que nos falta Hacer como siempre ¿No? Recuerden El evento actual Necesitan Aproximadamente 28k de oro Entonces Si no tenés eso No participes ¿Verdad? Aquí estoy en stream Más suave Nos vemos Pantufla Aprovecho Por cierto Vamos a A ninjasaga Tiramos gratis A ver si nos sale Algún dorado De casualidad No creo Porque nunca me sale La verdad Ok Vamos a tirar Los 50k Ya no te olvidarás Estaré En sus stream Del Gonza Como si fuera Mi desayuno Hermoso Y cena A la mierda Ok Bueno A ver si tenemos Suerte Nada No sale un cosito Rojo acá Vamos a ver Si podemos agarrar Algo en destino Destiny en inglés Nada Tampoco Ok Y acá Tenemos muy poco río Así que pasamos Lo importante Es llegar a los 100 puntos Acá si pasamos Bueno Da lo mismo Lo importante Es los 100 puntos Por el tema del oro ¿Verdad? Vamos acá Gastar el último intento De arena Sin fe La verdad Sin fe Totalmente Sin fe La verdad A la mierda Te lo tomaste bien En serio De acá Yo calculo Que este tipo Tiene todas las puertas Abiertas También Yo tengo Cero puertas Abiertas Para que ustedes Vean Y aún así Estoy topiando Entre los 10 mejores ¿Verdad? Aún así Bueno gente No tenemos Más nada que hacer Así que creo Que lo vamos a dejar Por acá ¿Verdad? Mi nombre es Gonzalo Sosa Fue un placer El día de hoy Traerles un video Más de este juego De Naruto 2023 Llamado Legendary Hero Revolution Como siempre En la descripción Del video Dejarle un descarajo En mis redes sociales Código Grupo WhatsApp A mi canal De Twitch Si te gusta Este tipo De contenido Por favor Dan un buen like Suscríbete Y campanita Y comenta Lo más importante Es tu me gusta Y tu comentario Ya que eso Me permite Llegar literalmente A más personas Para atraer Este juego En nuestro grupo WhatsApp YouTube Y Twitch Y entre todas Las listas De reproducción Que hay La de este juego Como siempre El mismo título Que es Legendary Hero Revolution Vas a encontrar Reviews de personajes Tutoriales Reacción de cuentas De nuestros suscriptores De nuestro canal Y también Los gameplay Siempre mostrando Progreso En mi cuenta principal Que es esta Sin más preámbulos Nos vemos gente Cuídense Pásen un bonito domingo Bye bye Chau